Hola a todo el mundo, yo soy Mar o Marru y bienvenidos un día más a mi canal Hola chicos, ¿qué tal estáis? Como habéis visto en el título del vídeo, hoy lo que vamos a hacer va a ser reaccionar al gran videoclip de lo malo La verdad estaba esperándolo muchísimo, 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 así que no, aún no lo he visto, estoy como súper ansiosa No sé lo que va a pasar, sí que me han dicho que a lo mejor tienen como un pelín de autotune Aunque quieras o no, todos los videoclips profesionales siempre tienen algo de autotune para que la canción pues sea ya top La verdad voy con las expectativas súper súper altas y no sé lo que va a pasar Pero vamos a ver cómo se han defendido a Itanayana Guerra con este temazo y este videoclip También deciros que en el tag de OT, que tuvo mucho éxito en este canal, todos me dijisteis que por qué no había puesto pues la canción de lo malo, tu canción, stop Cuando grabamos ese vídeo no habían salido esas canciones, si no os prometo que las hubiese puesto Creo que lo malo es una de mis canciones favoritas de OT, así que la hubiese puesto como favorita Y bueno, ya está, solo quería aclarar eso porque os indignasteis muchísimo en los comentarios y es porque aún no habían salido esas canciones Playhifi Ana Guerra ¡Hala Dios! He salido Ana Guerra también ¡Qué guapas! Esto, he de decir que Ana Guerra es mi favorita Pues si no lo sabíais, si aún no habéis visto el tag de OT Ana Guerra siempre la tengo como favorita Y ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Me encanta! Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás Si me llaman, no respondo Tira porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu guerra ¡Dios! ¡Qué guapas! Tira porque me toca a mí otra vez Solo con perderte y hágame ¿Por qué? Tira porque me toca a mí otra vez Yo decido el cuando, el donde y con quien Que voy a darme a mí de una y otra y otra vez Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue Vale, stop Por lo que estoy entendiendo está Aitana por un lado, Ana Guerra por otro lado Y luego bailarines Es lo que estoy entendiendo Y luego he visto que Aitana se ha comido algo Pero no sé lo que era O sea, os pongo la repetición Creo que eran golosinas Pero no lo sé, la verdad no lo he visto bien Seguimos Super grandes El otro día Aitana y Ana Guerra fueron al hormiguero Y le enseñaron a Pablo Motos en la coreografía Y bueno, pues me he dado cuenta que la acaban de hacer Y es tal cual este paso La verdad es que el paso es un pelín rarito Pero no sé, me encanta como quita y me hace gracia Tengo nada más que comentar aquí A ver Por lo que estoy entendiendo Ana Guerra está como atrapada en algún sitio Y Aitana en otro sitio Y están tirando cosas O sea, lo que hacen es Están separadas Cada una tira sus cosas Pero es que no se ven O sea, hay momentos que salen las dos juntas Pero hay otros que están como separadas Pero no capto del todo ¿Por qué? ¿Ves? Está atrapada Vale, ¿alguien me puede decir en los comentarios Qué es lo que tira Aitana aquí? ¿O qué es lo que se come? Porque es que no lo entiendo, por favor Y por lo que estoy viendo Hay como gente animando O a los bailarines o a ellas Yo creo que animan a los bailarines, ¿no? Es que no lo... Este videoclip no lo termino de captar Pero bueno, me está gustando, ¿eh? He de admitir que me está gustando mucho Ahora, por ejemplo, en estos clips están juntas Es como muy raro Porque están por una parte separadas Y por la otra juntas bailando con los bailarines Es como... ¿Qué está pasando aquí? Vale, vale, vale Me acabo de dar cuenta de una cosa muy heavy Cuando está bailando esta chica de la trenza Ellas dos están bajo Que no se hayáis dado cuenta, ¿eh? ¿Qué comes? Vale, vale, vale Hay una silla que está volando Hay una silla que está volando No sé qué está pasando aquí Pero supongo que Ana Guerra va a tirar esa pared No sé por qué Yo lo veo venir Yo lo veo venir Ah, ahora se encuentran Claro Ya lo entiendo Por favor, que lo digan Que lo digan Sin palabras He de decir que lo que yo quería O sea, que estaba rezando para el Globus Season Era el Pamela Tu, Ana Guerra Pamela Tu, Aitana Que sí que tienen como versiones Que no lo dicen Y me da mucha rabia Porque yo creo que es una de las cosas Que hace la canción Así que gracias producción por hacerlo Y otra cosa que quiero deciros Es que estoy ya como entendiendo el vídeo Están como separadas Y luego hay un momento en el que se encuentran Y es como que se chocan la mano Y ahí es cuando ya he dicho Vale, por fin, thank you Me encanta el videoclip La puntuación va a ser muy simple No le voy a dar un 10 Y me vais a decir ¿Y por qué no le das el 10 si te gusta tanto? Vale He de decir que es un videoclip que me ha encantado Encima salen las dos guapísimas La ropa es tremenda Van muy, muy guapas Pero Pero Por mucho que me guste mucho la canción Por mucho que me guste muy todo El videoclip creo que está muy bien Pero creo que Lupi sin pudiera hacer de otra forma Conforme a la canción Pero igualmente yo creo que lo han hecho súper, súper, súper bien Y de verdad Ana Guerra y Aitana Si no habéis visto el tag de Operación Triunfo Yo soy muy fan Tengo una amiga que también es súper fan Y hicimos un vídeo hace poquito Bueno, hace poquito, hace bastante La verdad fue un vídeo que sí que nos inventamos un poquito Y tuvo bastante, bastante, bastante éxito Muchísimas gracias por el apoyo en ese vídeo Podéis ir a verlo Hablo también muy bien de Ana Guerra y Aitana Nos vemos muy pronto No os olvidéis de suscribiros a mi canal Comentar todo Opinar también del videoclip si queréis Así que bueno Hasta luego Adriana Santana Muchas gracias por ver el vídeo de verdad Muchísimas gracias Gracias a todos por estar aquí un día más conmigo Y nos vemos muy pronto ¡Adiós!